los números que han aumentado rápidamente en aquella parte occidental del país. Al momento se tiene de 76 casos, 70 activos. Hay 6 fallecidos en el departamento de San Marcos. La mayoría son precisamente de Malacatán. Son 38 los casos de Malacatán. San Pedro, Zacatepec y San Marcos con 12 casos. Ayutla tiene 18. Y Chihuahua con 3 casos. Santa Catarina tiene 3. Y San Pablo tiene 2 casos activos. Los 6 fallecidos, todos pertenecen a Malacatán. Desafortunadamente, dentro de ellos, lo que ya daba a conocer el ministro de Salud, el caso del enfermero, del compañero saludrista. Las edades se distribuyen desde los 0 a los 12 años. Hay 5 casos, o sea, hay 5 niños con casos activos en Malacatán. 10 adolescentes de 13 a 20 años. De 21 a 40 hay 35, es la mayoría de este rango, como en todo el país. De 41 a 58 casos. De 51 a 59, 11. De 60 a 69, 5. Y solo hay 2 mayores de 70. Así que, este es el resumen. Los fallecidos fue uno de 21 a 40. Y hay más de 70 años, que son 2. Y 3 de 51 a 59. La mayoría fueron hombres, también 46 hombres contra 30 mujeres. Los candados positivos en San Marcos. Esta es la situación que se da en este momento, que es complicada. Y por lo tanto, el llamado a la población de San Marcos sigue siendo urgente. Lo han hecho los alcaldes, lo han hecho las autoridades. Es que tienen que seguir utilizando la mascarilla, las medidas de higiene. Tienen que obedecer la situación del cordón sanitario. Y ser muy activos y muy responsables frente a esta pandemia. Que puede ser aún peor, ojalá que no, para el departamento de San Marcos.